Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, Dani, buenos días, Ocal, Freddy, Luisín. Un placer compartir con ustedes. Mire, diputado, hay un escarceo todavía con el proyecto que se aprobó en la Cámara del Código Penal. Este fin de semana hubo manifestaciones frente al Congreso, específicamente para que el Senado de la República, ya que habrá de conocer, supuestamente, en el día de hoy el proyecto, lo aprobara. Gente de los LGTB, de los Marcha Verde, diferentes personas estaban allí manifestándose para que el Senado apruebe lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Le pregunto, ¿cuál pudiera usted hacer una proyección de lo que pudiera ocurrir? ¿Qué razones habría para que la Cámara Alta no apruebe el proyecto? Bueno, el proyecto en el Senado ya fue aprobado por la Comisión. La Comisión le dio el visto bueno. Lo que faltaría ahora es que el Pleno en el Senado pase a sancionarlo. Pero nosotros sabemos cómo se manejan los temas cuando hay un partido político que tiene mayoría congresional. Más que la decisión de los senadores, evidentemente, en este problema de no aprobación del Código en el Senado, es un tema del Partido Revolucionario Moderno. Porque quien tiene el control en el Senado de la República es el Partido Revolucionario Moderno. De manera que no le veo el espíritu hoy de aprobación por parte de esa organización política. Si no lo aprueban el proyecto PERIME, volvería a su origen inicial. En consecuencia, iría de nuevo a la Cámara de Diputados o iría de nuevo a un traducional por el Senado, que provocaría una serie de discusiones más y un letargo más en el tiempo de la aprobación de ese proyecto. Esa sería una injusticia y un acto criminal, inclusive, para el sistema judicial de República Dominicana, que en el Senado no aprobemos de una vez y por todas el Código Penal. Estamos dándole una apuñalada mortal a todo lo que es el ordenamiento jurídico de nuestro país si el Código Penal no se aprueba por la problemática que hay a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuánto años tiene usted como diputado? 22 voy a tener. 22. Yo le quiero preguntar a un diputado congresista de 22 años, 1880 y tanto el Código Penal que tenemos aquí, vigente en la República Dominicana. En una ocasión usted estaba en el PLD, que era un partido mayoritario, y el partido suyo, que en ese momento el PLD, pudo haber aprobado el proyecto. Ahora le toca al PRM. Yo quiero que usted nos ayude a entender qué es lo que pasa. Un análisis suyo, un legislador ya de larga data, ¿qué ha ocurrido que no hemos podido poner a tono el Código Penal con la realidad hoy de República Dominicana? Mira, para analizar el Código Penal en su justa dimensión, hay que iniciar el análisis en su origen. Es el presidente Leónel Fernández, que siendo presidente de la República en el año 1998, introduce al análisis y estudio a través de una comisión que crea el estudio para su modificación del Código Penal. Y es precisamente, rindiendo su memoria, en febrero del 2000, que el presidente Leónel Fernández anuncia al país que estaba depositando ante el Congreso Nacional la modificación del Código Penal. De allá hasta acá han pasado muchos acontecimientos. Dentro de ello, una aprobación justo en uno de los gobiernos del presidente Leónel Fernández, el cual fue aprobado y luego entonces observado por el Poder Ejecutivo. Lo mismo pasó en el gobierno del presidente Danilo Medina. Y hoy, después que vimos que el presidente Luis Abinader habló tantas cosas positivas del Código, y de hecho, desde que se abrió este nuevo periodo legislativo y presidencial del Congreso, se introdujo en la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco ha estado bastante interesado en su aprobación. Lo que propició esta aprobación fue el proyecto que nosotros introdujéramos en el año 2018 cuando introdujimos una ley especial que extraía y sacaba del Código Penal el tema más contradictorio y el tema de mayor nivel de controversia, que era el tema de las tres causales. Al tener un espacio donde discutir las tres causales en una ley aparte, que la estamos conociendo actualmente en la Cámara de Diputados, pues creó las condiciones para la aprobación de este Código, que con todo y sus errores es un millón de veces mejor que lo que tenemos. No existe la ley perfecta, no existe ni en República Dominicana ni en ningún país del mundo. Existe la ley posible. Y las leyes se pueden ir modificando con el tiempo, se pueden ir cambiando. Lo que está pasando aquí es que muchos sectores que se oponen real y efectivamente a la aprobación del Código Penal, siempre quieren buscarle un atérico, buscar alguna observación para impedir la aprobación del Código Penal. Ustedes, como en la Cámara de Diputados, se tomaron su tiempo para discutir el Código Penal, incluso esta aprobación. Ahora los senadores dirían, digamos, que ellos también necesitarían su tiempo para discutirlo, no aprobarlo a la ligera, de forma rápida. ¿Y qué es lo que estarían planteando en este momento algunos de ellos? Bueno, tienen todo su derecho, pero ya la Comisión dio un veredicto. El proyecto fue enviado a Comisión. Esa Comisión lo estudió. Tiene un mes y pico con el proyecto en la Cámara de Diputados, en el Senado. Ellos hicieron sus observaciones. Durante todo el tiempo que estuvimos nosotros con el Código en la Cámara de Diputados, ellos estuvieron opinando. Opinó prácticamente todos los sectores de la vida social. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy está convocado a las cuatro de la tarde en el Senado. Se habla de que hay unos movimientos para impedir que se conozca, logrando la ausencia de una mayoría de senadores. ¿Qué usted sabe de eso? No tengo ninguna información, no manejo esa información, pero lo que sí sé es que aquí hay un solo culpable. Hay un solo victimario y una sola víctima. No, si no se aprobara. ¿Quién es? El PRM, el que tiene mayoría congresional. Pero para algunos será mérito. Bueno, mérito para los que no quieren aprobar. No, para los que no quieren aprobarlo. No, no, para los que entienden que ese código aprobado sin las causales y dejando de que la ley especial que usted plantea, que eso entienden ellos que es una treta, que hay un sector que lucha por algo diferente a tal vez usted, que plantea que ese código no se debe aprobar. Bueno, pues hay que lo digan. Ellos lo dicen. Pero que seamos sinceros. No, yo me refiero al PRM. Pues seamos sinceros y digan, mire, nosotros no vamos a aprobar esto. Si tienes eso y ante el país, bueno, pues decimos y planteamos lo que queremos. Pero no me digan por un lado que están de acuerdo con la aprobación del código penal y por otro lado entonces tú crea las condiciones y acciona para que fracase su conocimiento en un estamento donde tú tienes la mayoría absoluta y las otras partes que se faltan ya están comprometidas con la aprobación que somos nosotros como partido que hemos dicho que estamos de acuerdo con la aprobación del código. Una taza de café en todo el medio. Mira Rubén, hay una situación en eso que usted está planteando. Muchas gracias. Porque resulta que usted dice hay sectores que no le conviene la aprobación del código y uno supone que esos sectores serán sectores que se pueden ver perjudicados con la actualización o con un nuevo código. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién estará interesado en obstruir un nuevo régimen penal para la República Dominicana? Entonces la prensa de hoy habla que Farideh Raful, diputada del distrito, dice que bueno, que ella tiene que trabajar hoy. Bueno, perdón, senadora del distrito. Ella tiene que trabajar hoy, gracias. Tiene que trabajar en la rendición de memoria que ella va a hacer. El senador del Gran Santo Domingo de la provincia dice que él no está de acuerdo con eso. Incluso ha pagado campaña, establece la prensa escrita hoy, que él ha pagado campaña en Facebook oponiéndose a la aprobación del código. Pero el vocero de los senadores del PLD, el señor Iván de Elia Piña, dice que él tiene que estar en Elia Piña preparando su rendición de cuentas. ¿Pero qué es lo que pasa? El PLD está conspirando, el PRM está conspirando contra el proyecto. ¿Por qué razón? Vuelvo y te repito, por la misma razón que te planteas. No hay responsabilidad en el discurso. Por un lado dicen algo, pero en la práctica hacen otro. Aquí hay un solo responsable y yo quiero categóricamente establecer el responsable directo de que el código penal en esta ocasión no se apruebe es el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros como organización política en el Senado de la República hemos dado el visto bueno para la aprobación del código. Los votos que podrían faltar para lograr la tercera parte en el Senado de la República la fuerza del pueblo con sus senadores ya lo tiene comprometido con esa causa. Ahora, ¿qué pasa? No hay voluntad política y vamos a decirlo. El presidente Luis Abinader que dicho sea de paso es un hombre que está lleno de buenas intenciones y ha expresado en múltiples ocasiones que está de acuerdo con la aprobación del código y lo ha dicho en diferentes ocasiones pero evidentemente sus legisladores tienen una agenda diferente. totalmente diferente pero aquí vamos a poner las cosas claras porque no vamos a dejar esto en una nubulosa de que al final de la jornada si este proyecto perime y no puede ser conocido ahora lo que sin lugar a dudas significaría un retraso de años para volver otra vez a conocerlo y poder tener la posibilidad de aprobarlo aquí hay un solo responsable y yo vuelvo y categóricamente establezco que es el Partido Revolucionario Moderno. Rubén conjuntamente naturalmente con sus nuevos aliados y su aliado ¿Cuál son los aliados del PRD? El Partido de la Liberación Dominicana ¿Ah, el PLD está aliado del PRD? Claro que sí ¿Y desde cuándo? Hoy no acaban de venir aliados en todos los procesos de la lucha sindical de la República Dominicana para el CODIA ¿Llevaron plancha comune? Fueron aliados ¿Esto es una estrategia o esto no es que yo estaba de viaje? Fueron aliados ¿Y cuándo cambió eso? Eso que me extraña a mí ¿Cómo es posible que los perseguidos y los persecutores estén ahora unificados en un solo discurso? Don Rubén ayúdeme que llegue de viaje ¿Verdad? Ahora esto cambió o sea yo estoy mal oyendo que usted dice que el PRM está aliado al PLD Claro Fueron aliados ¿Y cuándo y cómo? Y a pesar de eso ¿Pero con qué? A pesar de eso sacamos 45% lo sacó el partido la Fuerza del Pueblo en esas elecciones y la unidad PLD PRD PRM sacó el 55% Sigan durmiendo desde el lado Esa es la única realidad Esa es la historia Cualquier otra cosa Yo no sabía Rubén ¿Cuándo el CODIA ha estado en manos de la oposición? No ha estado Claro En manos del PLD Estuvo mucho tiempo Nunca El CODIA es un gremio con vocación de estar en manos del partido que gobierna Ha sido así siempre Y esa razón llevó al PLD no presentar candidatura Puente el turno es completa Pero sin embargo Entonces ustedes presentaron una sí presentaron una candidatura pero el PLD no presentó candidatura Tenía candidatura en diferentes núcleos y se aliaron al PRM Fueron unificados apoyaron la plancha del PRM Por eso el PRM Si eso no hubiera sucedido Si eso no hubiera sucedido hoy fuera otro el presidente del CODIA Rubén ¿Su partido lo confirmó como vocero ya para la próxima legislatura? No todavía en ninguna de las dos alas ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados no hemos reunido para esos fines tenemos reunión prevista en el Senado para esos temas en el día de hoy y para nosotros mañana será una escogencia con la participación de la dirección política nuestra que pasará sin mayores consecuencias ¿Pero a usted le interesa seguir? Mire yo le voy a decir la verdad en esa bancada de la fuerza del pueblo ahí hay 16 voceros y ya confirmado dos dos nuevos que comienzan a a a a a ser parte de nuestra bancada seríamos entonces 18 que pueden cualquiera de ellos ¿Cuáles son esos dos? No es imprescindible Rubén Maldonado ¿Cuáles son esos dos? O Ivana la de Puerto Plata la diputada de Puerto Plata y sabemos todo que Josefa también la estamos esperando con los brazos abiertos ¿A quién? A Josefa la diputada de San Juan Ah la de San Juan se había dicho se había dicho que ya se había ido se fue Ah bueno entonces Bueno la manera que estamos esperando a ella pero yo el caso de Pero la pregunta a usted me ha respondido si a usted le interesa seguir como vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo Yo le voy a decir la verdad a usted desde hace mucho saben que yo he estado pregonando que ya en mi tiempo el Congreso ha concluido pero tuvimos de nuevo que estar acá es una decisión de la dirección política y al final de cuentas yo haré lo que ellos determinen pero vuelvo y entiendo que cualquier decisión que tome la dirección política en elegir cualquiera de los compañeros que hoy estamos en la bancada de la Fuerza del Pueblo sería una decisión aunque el veterano es usted ellos también son veteranos yo siempre estaré ahí también al lado de ellos Rubén ¿cómo va el proceso? ustedes están ahora en una etapa de crecimiento he estado viendo las promociones que están haciendo aquí estuvo el día pasado el doctor Alburquer que es vicepresidenta de la república hablando de ese proceso ¿cómo va? vamos muy bien vamos muy bien cada día el partido va a un ritmo bastante acelerado de crecimiento acabamos de concluir en esta semana el relanzamiento de la estrategia de crecimiento con cinco asambleas simultáneas el domingo en la mañana como ustedes saben el país nosotros lo dividimos en cinco regiones una que dirige el compañero Ramé otra el compañero Bauta una el compañero secretario general Peñita y otra la compañera Ligia de Amado y nosotros que estamos aquí en el gran Santo Domingo y la provincia de Monteplata esa en ese contexto hicimos cinco actividades simultáneas las cuales fueron total y absolutamente un éxito los compañeros participaron lleno de entusiasmo y esta actividad que hicimos este fin de semana es como consecuencia de estuvimos un poco por la pandemia ¿verdad? un poco bajo en materia de activismo y comenzamos de nuevo ya y estamos pensando que a partir de ahora para final de este mes vamos a llegar a 600 o 800 mil nuevos miembros esa es la la meta que nos hemos fijado ¿y cómo le está yendo a Peñita en esa área de responsabilidad? muy bien excelente ¿los pueblitos respetan a Peñita? claro totalmente lógico en nuestro partido la disciplina es fundamental Peñita además un hombre participativo un hombre con una yo no sabía que tenía tanta capacidad de trabajo ¿y se va a ratificar como secretario general? ese proceso aún no ha llegado en lo que a mí refiere particularmente no tengo ninguna objeción lo veo como un buen activo para esa posición personalmente puede contar con mi apoyo pero es una parte ya que la decidiremos cuando venga el Congreso Elector que eso tendrá que ser a partir del año que viene don Rubén gracias por acompañarnos un placer Rubén Maldonado diputado del Congreso por Fuerza del Pueblo ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada